Bienvenido, vea, guatemalteca preciosa. Mi corazón es tuyo. Oye, qué buena novela es. Ay, gracias, sí, está bien padre, ¿verdad? Oye, pero cuéntanos del éxito que ha tenido la punk de Edith. No, bueno, pues iba para dos capítulos apenas Edith. Era así como la mala onda. O sea, ibas a aparecer únicamente en dos capítulos. En dos capítulos ya. Pero te dieron casi media novela. Ya lo sé. No, pero tuve la super suerte y todo, sí. ¿Cómo les veía en la vida real? ¿Cómo me ven ustedes? ¡Hermosa, mi amor! No, sí te ves guapísima. Muchas gracias. No, fíjate que, de hecho, sí esperaba como una superoportunidad. Cuando me dicen, es que es una chava punk, y jamás me imaginé que le dijeron al caracterizador, oye, ponle todo lo que quieras. Tú deshazte y ponle todo lo que quieras porque va para dos capítulos nada más. Me llenaron de tatuajes así, el cuello, el acá. Me pusieron un montón de pelo y así, por eso es que nadie me reconoce en la calle. Oye, pero ¿qué onda con Edith? Porque de repente se enamora de alguien que no, nada que ver con lo ponga. Nada que ver con lo ponga. O sea, hay una frase bien padre que los escritores, los escritores, perdón, sí, pusieron ahí. Le digo, Nando, me atrajiste por tu inteligencia, no por tu apariencia. ¡Tómala! El beso, el primer beso de la novela estuvo súper padre porque pues entonces quieren dar un mensaje que realmente no importa cómo eres por fuera, sino realmente si eres inteligente, si eres una persona que vale la pena, si te atrae no físicamente, sino como persona. Intelectualmente. Exactamente. Con el buen corazón nos llevamos, o sea, entre personajes. Ay, qué aburrida, ¿no? Román. ¿A poco andarías con Villalpando? Sí, sí. Sí, ya, con eso dijo todo, güey, olvídalo, Villalpando. Andaría con el sombrero, mira, el bigotito ese bien seco. ¡Míralo! Así, bien machín. O sea, ¿te gustan antes de morir a ti los hombres? Está bien viejito el señor. Oye, pero fíjate lo que te pasó, pero ahora estás triunfando y la estás haciendo en grande. Un fuerte aplauso para Bea. ¡Ay, tú eres!